Lo zócalo de la casa de gobierno, Gonzalo. Acá no hay un balde de agua en no sé cuántos años. Chiblora, yo estoy pensando, ¿por qué no nos metemos en algún concurso a ver si ganamos algún departamento? Ay, ¿viste el concurso de Canal 13, el concurso de la tele, un departamento, un auto, con las colfollas, las cacerolas, todo? ¿Por qué no mandamos carta a nosotros? Es que yo tengo falta de ortografía, Gonzalo, me da vergüenza. Y con vos ni pensás, vos lo único que aprendiste es a maquillarte. A eso le has dedicado toda tu vida. ¿Qué? ¿Vos decís que por eso nos podemos mandar cartas? ¿Y si vos escribís, Gonzalo, con ese? Con eso te digo todo. No, mantemos carta. Vamos a casa y mandamos. Ahora, cuando vuelva Alfonsín, acá a la casa, ¿viste que vuelve Alfonsín? ¿Vos crees que vuelve Alfonsín? ¿Los radicales nos dejarán o no? Viste que esta gente cuando viene cambia a toda la gente, nos van a... Nosotros nos vamos a saltar a la mierda, ¿eh? Yo me veo allá en el puerto. Yo tenía esperanza, tenía esperanza con cabalos, ¿viste? Y nos digo, nos va a llevar al ministerio, mirá, nos va a llevar a la cárcel todavía. Mirá si hubiéramos estado en el... ¡Por acá nunca pasó! Si hubiéramos estado en el equipo de cabalos... ¡No, Dios bendito! ¡Ay, qué terror! Yo lo que aspiro a algún día que me lleven en un viaje del avión presidencial. Parece que ahí la pasan pipa, como dicen los españoles. Le mandamos la vieja carta de la vieja... ¡Ya agarraron unos pedos ahí adentro, Gonzalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mirá que... ¡A dónde va, a dónde va, señor! ¿A dónde va? ¡Ay, no, perdón! Casi le doy un escobazo a lo que se te lleva. ¡Sí, muy fuerte! ¿Ves, Pablo? ¿Cómo anda? ¿Pablo Echagüe? ¡Echagüe! Yo pensaba de entrada, cuando usted empezó a trabajar, yo pensé que se llamaba Pablo Echagüe. Pero después me enteré... Resultó que era Echagüe, no Echagüe. Pero, querido... ¿Usted no se cambió el nombre? No tengo nada que ver con ningún Echagüe y no soy Echagüe, soy Echagüe. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Gonzalo! ¡Qué ataque de nervio me va a dar acá! ¡Qué cosa, Pablito! ¡Qué bien! ¿Cómo anda, Pablo? Yo puedo entrar, yo necesito ver al señor presidente de la nación. No, no, pero hábleme con dos o tres tonos más abajo. Es como si hablaras con Andrea del Boca. Tiene que practicar para Andrea del Boca, porque con Andrea vio que hay que hablar todo. Vos la sabéis mitad. Decíle, decíle, Flora. Yo necesito venir a ver al presidente de la nación. ¡Me cago! De nuevo. Me encanta que las mujeres puedan decir. Me encanta que las mujeres reaccionaran así. Vamos, ¿a usted no se le desmayan? ¿No se le desmayan por la calle? ¿Por la calle? ¿No? Pues no. Mirá los labios. Los ojos, mirá los ojos. Pensar que hay cuantas mujeres que se ponen colágeno y tiene como dos bifes hecha aquí. No me diga que viene a ver al presidente para que su novia encuentre a los padres. No. No me lo venga a molestar por un problema privado que el presidente tiene un plombo en la cabeza que no se aguanta. No, precisamente por eso es igualmente de todo. Perdón, me se me cayó. ¿Arreglaron eso? Arreglamos eso. Está bastante... Ahora, qué conflicto para usted también. Usted la tuvo que, como se dice ahora, la tuvo que contener. ¿Qué es que ahora se dice contener, Gonzalo? Ahí es la palabra. Antes hice aguantar y ahora es contener. Pues mirá que la vida. Es un poco más fina, tuve que estar ahí. Ella tenía padres. Ella tiene padres. Es un padre latino. Pero es verdad eso, Pablo. Esto no fue propaganda, esto no fue propaganda para la televisión. No, no. ¿No? No fue una campaña de David Raza. Mirá cómo come, mirá cómo come. Coma, coma de nuevo. Ode don Alejandro para ver si levantó un poco el rey. Me escaparon. Echó más lomo, ¿eh? Usted echó más lomo. Estoy un poco más grande. Tiene otro cuero. Anda con los fierros. Tiene otro cuero. ¿Qué edad tiene ahora, Pablo? Estoy cuidando un poco, 27. ¿27 años? Está la flor de la edad. ¿Y ya se va a enganchar con esta chica? Yo no digo que no. Si la ama, la ama. No le conviene por la carrera. ¿Por qué? No, no, no. Y las admiradoras le agarran ataque de enero. Pero eso pasaba hacia 30, 40 años atrás. No, pasa, pasa, pasa. Ahora también, ahora también. Que las admiradoras ya no siguen a uno. Si lo van a cagar a patadas. Si usted se casa, lo van a cagar a patadas. Es verdad. Pero no me ha pasado nunca eso. Al contrario, la respetan mucho a Natalia. No, 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 Pablo. ¿Y para qué viene acá? Vengo a verlo del señor presidente porque, bueno, la producción me mandó. Ángel. Como yo soy un tipo muy locuaz, muy convencedor, muy simpático, queremos ver la posibilidad de que el señor presidente haga un capítulo de Mujercita. ¿Ustedes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le ha caído a Mujercita? Perdón, no me parece nada descabellado que el presidente haga un capítulo de Mujercita. Ha hecho tantas cosas, presidente. No sé por qué no puede hacer. El presidente baila, canta, juega la taba, todo eso. No actúa. ¿Y cómo va a actuar? ¿Qué quiere que se pareja con quién? ¿Con quién? Queremos a ver si entra como gran discordia entre Magalí Moro, Pablo Galcón y yo. Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? ¿Usted sigue con ese tipo? Es un tipo, perdón, es un tipo que es seductor, es un tipo que es narrable de amor. El presidente es muy entraperador. El presidente tiene que regir los destinos de la patria. No, no, no. En este momento tiene el conflicto con Cavallo, tiene el conflicto con la flexibilización, tiene el conflicto con tantos conflictos que el gente... Tienen un par de conflictos más. Bueno, ¿esto sabés quién fue? ¿Quién? Las expectativas que tiene... Ese tema ya lo vamos a ver. Las expectativas que tiene de trabajar con Andrés del Boca, cuéntenme. Y grandes. Grandes. Muy grandes. ¿Sabés que yo escuché la promoción ya que dice que Andrés del Boca el año que viene se va a debatir entre el amor de... ¿Pablito? De los chicos de los ojos... ¿Cómo se llama? De Corrado. De Corrado. Y la pasión de Charly. Por eso el lomo. Te prepárese porque es la que le viene. Los chupones que se van a dar esta... Me van a poner... Son en todos los capítulos. Pero mire que ya no es muy de besar porque como trabaja con toda la familia dentro del estudio... Y como que la cuidan. Y son cuida, la vigilan y todo. Usted va a tener que hacer fuerza. Y mira si de golpe ella larga al norteamericano por papelita de Charly. ¡Ay, pobre. No es la idea. No es la idea. No, no sé. Pero usted sabe que ahí... Me voy a trabajar a hacer un éxito. Pero todos los días. Que llegan hasta fin de novela y terminan... Sí, pero si se llega a casar con ella se para para siempre. O sea, para ser dialista, papito. Pero yo estoy muy bien sentimentalmente. No, yo no digo que no. Pero vio que... Hay un refrán que dice... El hombre es paja. El hombre es fuego. La mujer es paja. Viene el diablo y sopla. Quiere decir que hace... Y se prende el fuego. ¿Entiendes? ¿Y puede pasar, Pablo? Piénselo. Puede pasar. Ay, digamos que hay... Ella es tan blanca. Hay precedentes en esa historia. Está tan norteamericana. Es preciosa. Tan negro y tan... La suya es linda también, ¿eh? La suya es muy linda. ¿Cómo le va a decir linda minita? No, no le diga minita, papá. No le diga minita, papá. No le diga minita, papá. Qué porrido. Pero ¿por qué te lo digo con todo respeto? Si yo a ella me lo llamo ya de todo el amo. ¿Cómo le voy a decir linda minita? Tiene que ser la mujer de su vida. Tiene que ser una mujer... Es una hermosa mujer. Es una hermosa mujer. Es una hermosa mujer íntegra, compañera. ¿Cine no va a ser? Sí, es la idea. Es la idea. Me estoy juntando con... ¿Vos sé si se tiene que juntarse con quién? Con estos alumnos que hicieron esta película... ¿Cuál? Moebius, ¿no vio? Una película... Hay una película de vanguardia que ha ganado premios por el mundo que transcurra dentro de un... ¿Cómo se llama lo que va bajo tierra? De un subterráneo. ¿Qué tal es la película? ¿Parece que es excelente? Fácil de ver. Parece que es excelente. ¿Ubica a Carnegie, un actor, un hombre grande? Grande, muy mayor. No, una película que ha sido Sabés González, que la ha hecho a pulmón, con poca plata, y que acá plata nunca hay. Es verdad, querida. Acá plata nunca hay. Es verdad. Yo considero que... Yo considero que el cine... ¿Qué considera Pablo? El cine debe debatirse en una propuesta un tanto más comercial para que se reactive. Ay, qué es el subterráneo. Es el subterráneo. Es el subterráneo. Hay estudiantes de cine que hacen un esfuerzo, que hacen una película con poco dinero, que gana premios por el mundo y el que quiere trabajar. Me parece espectacular. Me parece espectacular. ¿Usted quiere hacer mujeres en cine? No, no. No, no, para nada. Pero en definitiva, en cine, en este momento, trabaja siempre lo mismo. Pero si la gente está viendo esta película mueve, es que la hiciste espectacular. Ojalá y ojalá se reactive eso también y que los estudiantes empiecen a hacer. Pero considero que los productores... Si a usted lo llaman para un proyecto, ¿eso dice que no? No. ¿Dice que sí? Al contrario. Pero si yo tengo que generar un proyecto, si yo tengo que generar un proyecto... No creo comercial. No creo un poco más comercial, como para que haya un poco más de movimiento, como para que a la gente le sea fácil el cine, no ver esas películas que no se sientan... Qué bien habla por la boca llena. ¿Viste? No cualquiera. Me escupió un poquito que yo me los voy a guardar. Los pedacitos que escupió de acá me los voy a guardar. Vamos a poner un platito. No, ¿sabes? Esto vale oro. Esto va a valer oro. Escúpame un poquitito más, escúpame un poquitito. Sí, escúpame que lo guardo. ¡Ay, me escupió! Bueno, ¿sabes qué? Una cosa, lo vamos a dejar entrar, porque tampoco tenemos... No, Pablo, ya. ¿Cómo me gusta? Mirá que no, no, no. No, de este chino. Mira, ni un rollito, ni una grasita, ni nada. Esos son los galones argentinos, qué precioso. Con la parada. Ya, qué bonito, qué precioso. Pablo, te quiero. Venga, cuidado con lo que le va a pasar acá adentro. Mire que acá la gente es brava. Gracias, mamita. Chau. Deme otra casa, porque son dos. Tiene un olorcito, un perfil. No, no, venga que le tengo que abrir la barrera. No se sacó la cola, no se abrió la cola. No me dieron ni un mate. Después, para otro día. Chau, Chari, vengan a cuidarme. Saca con el crecimiento de ese entorno. ¿Ustedes qué? ¿A dónde van? No se me vengan encima, eh. Se van para atrás. Se van para atrás. ¡Para atrás!